¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sabéis que eso se llama racismo. Existe, aún existe. Por mucho que pensemos que no, y a los hechos nos remitimos de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, que hablaré en un momento sobre ello, es complicado. No por el hecho de que te lo digan, que es importante, es por el hecho de que cuando te lo dicen y ves sus caras de desprecio, es una sensación realmente incómoda. Muchos de vosotros probablemente no lo hayáis sentido ni lo llegaréis a sentir, pero en su momento cuando te lo dicen te vas destrozado a casa. Te vas con una mezcla de sensaciones, de sentimientos, de ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Tendré la culpa? ¿No lo sabes? Yo, desde luego, lo he tenido muy claro y casi nunca me he dejado afectar por ese tipo de comentarios, pero nunca he evitado que lo piense. Y que lo piense, y que me moleste, que me indigne, y que por momentos quiera arrancarme a hostias con la gente. Luego lo piensas y dices, no, no vale la pena. Pero yo creo que es el momento de decirlo porque probablemente nadie lo haya dicho, o poca gente lo haya dicho, por lo menos en mi situación, a mí también me lo han dicho. Y también quiero que esa gente a la que se lo han dicho, que por lo menos se sienta tranquila en saber de que no solo son ellos. Es raro sentir este rechazo cuando en realidad lo único que tienes diferente es tu color de piel. Muchos podéis decir, Ricardo, pero es que tú eres moreno. Ya, es igual, mi padre es negro, mi madre es blanca y este es el color que tengo, pero soy indiferente. Y ya está, no pasa nada. Pero como os decía antes, es jodido ver las caras de desprecio de la gente, las caras de ver cómo la gente se cambia de acera cuando estás pasando por su lado, ver cómo señoras o mujeres se esconden en el bolso pensando que les voy a robar, o que simplemente no te dejen entrar a sitios porque eres de otro color. Así, o tener que ver y oír a guardias de seguridad de sitios que dejan entrar a mis amigos y no a mí. Y tener que ver cómo mis amigos dicen, si no entra él, no entramos ninguno. Eso es jodido. Es complicado de verlo. Ver cómo tus amigos se tienen que pelear por ti, porque en realidad llegas a un momento en tu aceptación de que te digan ese tipo de cosas, de que cuando te las dicen y las escuchan tus amigos, ellos son los que más se ofenden. Y son los que más se enervan y los que te miran y te dicen joder, ya lo siento, ya sé que hay tontos en todo el mundo. Sí, sí, es así. De esto también hay una anécdota. Yo la he querido ver divertida. Hace años me puse la camiseta de la Leti y estaba paseando por pozas con mis amigos. De repente tuve que oír a lo lejos como una cuadrilla me decía mira al negrito que lleva la camiseta de la Leti. Estamos hablando de que esto pasó hace 7-8 años, más o menos, cuando Iñaki Williams o Jonas Ramalo no estaban en el Leti y bueno, ahora sí, o ahora más o menos, porque seguro que habrá gente que siga haciendo ese tipo de comentarios. Desde ese día nunca más me volví a poner una camiseta de la Leti y probablemente nunca lo vuelva a hacer, pero de la Leti o de cualquier equipo de fútbol. No solo tienen que matar a personas de color en Estados Unidos para que haya una sensación de protesta. Es una necesidad que la sociedad evolucione en un sentido más tolerante. No tienes que llamarte George Floyd y haber estado aguantando, aguantando, ni siquiera puedo aguantar. Durante 8 minutos y 46 segundos, como un policía no le dejaba respirar por ponerle la rodilla en el cuello y murió. Es una pena para él y su familia. Como él, hay cientos de personas que morirán todos los años en Estados Unidos en condiciones similares. En Europa no hace falta que la gente muera por ese tipo de situaciones. No es el daño físico, que es intolerable, pero sí ese daño que hace la gente cuando hace ese tipo de comentarios. Es... Este tipo de cosas son complejas y difíciles de abordar. Pero si os pongo de ejemplo algo que llama a la puerta de nuestras casas, es el hecho de que en los campos de fútbol, a día de hoy, se ven imágenes de cómo se grita a jugadores de fútbol puto negro. Y si esto lo estamos viendo en este tipo de encuentros deportivos, imaginaros lo que pasa en la calle. Imaginaros la facilidad que tiene una persona de soltar ese tipo de comentarios y que absolutamente nadie se inmute. Se supone que es deporte. Luego os voy a exponer el caso de Colin Kaepernick, que es un jugador de fútbol americano que desde el 2016 no juega ningún equipo de la NFL y no juega ningún equipo de la NFL. Es simplemente no ponerse en pie y sentirse orgulloso de un niño nacional que oprime y mata a la gente negra de su país. Desde ese momento se vio que no era bueno para el negocio. Por lo tanto, ningún equipo de esta liga ha vuelto a contratar a Colin Kaepernick. Es difícil, pero es una realidad. Colin Kaepernick sigue sin jugar y probablemente no lo haga. O puede que sí, simplemente por una presión mediática de los acontecimientos que están pasando. Dicho esto y como reflexión final, esto hay que pararlo, de algún modo. Bueno, pues esto ha sido todo. Simplemente quería compartirlo con vosotros. Que saquéis vuestras propias conclusiones. Que por lo menos veáis desde un prisma diferente que no solo es lo que pasa en Estados Unidos o lo que podamos ver en una manifestación de probablemente personas que se estén arrodillando por cosas que desconocen o que jamás han sentido o sentirán. Todos mis respetos para ese tipo de personas. Lo agradezco también porque también es una manera de hacer presión y de sensibilizar a la gente en algo que en realidad no tiene mucho sentido. Despreciar a la gente por su color de piel. Suena hasta ilógico. Pero también quiero decir que esto no solo va del color de piel. Va de tu género, de tu nacionalidad, de tu acento, de tu manera de ver la vida, de respetarla y de saber que estamos en una sociedad en la que por el hecho de que tú pienses de una manera diferente se pueda respetar tu opinión. Pero bueno, esto en realidad con el racismo como tal poco tiene que ver. Pero bueno, es lo que hay. Por cierto, se me olvidaba decir que este vídeo lo patrocina Robert y supongo que me lo ha dejado. Gracias, Robert.